¡Bienvenidos a ETHNOWS! ¿Te dejaron hacer una investigación, pero no sabes cuáles son sus partes? Aquí te explicamos cómo hacer una de manera sencilla con los pasos que debes seguir. Paso 1. Selección del tema. Selecciona el tema de tu interés dependiendo el conocimiento que quieras desarrollar. Es muy importante que delimites el tema, ya que si, por ejemplo, quieres hablar sobre la contaminación, te costará mucho trabajo desarrollar todo el tema. Es mejor que pienses en algo más específico, como por ejemplo, la contaminación que el PET genera en mi ciudad. Paso 2. Título tentativo. Pon un título llamativo pensando en el enfoque que le quieres dar a tu investigación. Por ejemplo, aunque hayas elegido el tema de la contaminación, puedes con tu título llamar la atención de los que la lean al decir hacia dónde se dirigirá la investigación. Por ejemplo, el PET, es decir, el plástico de las botellas, un peligro para mi ciudad. Paso 3. Planteamiento del problema. Con esto, nos introducimos al tema al explicar cuáles son los puntos más relevantes, además que generas las interrogantes a las cuales después le darás solución. Por ejemplo, ¿a dónde va el plástico de las botellas? ¿Cuánto consumimos a diario y se podrá reducir? Paso 4. Antecedentes del problema. Revisamos investigaciones previas sobre la misma temática o algunas similares. Además, si existen datos históricos sobre el tema. Por ejemplo, aquí hablaríamos sobre la creación del PET y cómo ha incrementado su consumo con los años. Paso 5. Justificación de la investigación. En esta sección, hablamos sobre los beneficios que tiene nuestra investigación y sobre su importancia. Decimos para qué existe o sirve nuestra investigación. Por ejemplo, nosotros en nuestra investigación diríamos que es un problema grave que tenemos que atender para evitar el cambio climático y así poder ayudar al medio ambiente. Paso 6. Objetivos. Aquí se explicará el objetivo general de la investigación, su función primordial y central. Y luego, también los objetivos específicos, es decir, secundarios, vinculados a cada etapa de la investigación. Por ejemplo, un objetivo general sería disminuir el uso del PET. Los objetivos específicos serían informar a las personas sobre los beneficios de la disminución del uso del PET, apoyar a las campañas de reciclaje del lugar en donde vivo y, por último, controlar el uso del PET en mi casa. Paso 7. Marco teórico. El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento. Es decir, es el soporte teórico, contextual o legal de la investigación. Con esta recopilación de información, también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación hace. Por ejemplo, aquí nosotros pondríamos información sobre cómo reducir la cantidad de plástico que consumimos y esto cómo va a ayudar a reducir la contaminación y qué medidas existen en la actualidad. También pondríamos presentar como hipótesis el uso de un nuevo material para sustituir al PET. Paso 8. Conclusiones. Aquí ponemos cuáles son nuestras reflexiones de toda la investigación y hacemos un cierre de la misma. Nosotros pondríamos que es muy importante el seguir innovando en materiales y qué medidas podemos tomar desde nuestra casa. Paso 9. Referencias bibliográficas. Detalla el contenido bibliográfico consultado. Ya sea que brindara citas y textos clave, si quieres saber cómo citar en referencia APA, te recomendamos ver el siguiente video. Ahora que ya conoces cómo se hace una investigación, déjanos en los comentarios sobre qué tema te gustaría hacer este tipo de trabajo. Si tienes un tema del cual te gustaría que habláramos, déjalo en los comentarios. Ayúdanos siguiéndonos en nuestras redes sociales. Suscríbete para que sigamos subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.